No es mate cocido, esto es infusión de yerba mate en cápsula. Es un nuevo concepto de infusión de yerba mate. La ventaja que tenés es que en 12 segundos ya podés disfrutar de 110 mililitros de una infusión que es muy energizante, es antioxidante. Podés ocuparlo, podés llevarlo a cualquier lado. La idea surge en un momento de decir por qué no ponemos la yerba dentro de la cápsula. Parecía una cosa muy sencilla, pero en realidad tardamos 3 años en desarrollo, prueba y error. En Posada está en Multiservi, está en Fatima Express, en los supermercados Kerbs, en Tierra Roja, Tierra Colorada, está en Matebar, en Iguazú, está en todos los aeropuertos, porque ya tenemos pedidos de afuera. Pero bueno, hay que hacer todos los trámites. La diferencia es que el mate cocido normalmente arrastra palo, polvo. El consumidor americano o el consumidor europeo no lo va a hacer, no lo va a usar. Pero sí tiene su máquina Nespresso, como cualquier licuadora que tenemos nosotros en nuestra casa, y sí va a consumir una cápsula de infusión. Gracias.